¡Hola chicas! ¿Cómo están? No, no me corté el pelo, ¿ok? Solamente me hice chino, sí parece como que tengo el pelo cortito y me encantó, me encantó, me encantó Aquí abajito les voy a dejar la link a mi blog post donde hablé un poquito más sobre la máquina que utilicé y la verdad me gustó mucho Si quieren que les haga una reseña más detallada en video pues avísenme Pero yo estoy súper contenta porque por lo general me gusta mucho, mucho, mucho mucho trabajo hacerme los chinos en la parte de atrás con la maquinita normal entonces me encantó Y creo que para ahorita, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo como que el pelo chino se ve súper bonito y se ve más como como que trataste más entonces me encantó Pero el día de hoy les vengo a hablar de Ebates En esta semana ya viene Black Friday y luego viene Cyber Monday y muchas de nosotras compramos en línea entonces la verdad yo hace muchos años había escuchado hablar de Ebates pero no sé por qué no me había atrevido a usarlo y ahora les juro que no puedo vivir sin utilizar Ebates no hay ni una compra que yo haga en internet donde no cheque si pueda ahorrarme un poquito más de dinero con Ebates Tengo entendido que es solamente para personas en Estados Unidos porque son para las compras aquí en Estados Unidos pero es súper súper fácil de usar y yo se lo súper 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 recomiendo Primero que nada, ¿qué es Ebates? Ebates es una página donde vas buscas la tienda donde quieres comprar y ellos están afiliados con muchas, 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 muchas tiendas casi, casi todas las que yo conozco y bueno, buscas la tienda en donde quieres comprar si la tienen, le haces click a la link que ellos tienen y ahí mismo te va a decir qué porcentaje de cashback o de regreso, de reembolso te van a dar La forma en que yo pienso que funciona es que ellos reciben una comisión porque la gente utiliza sus links y entonces ellos nos regresan a nosotros un porcentaje de ese dinero según yo, ¿verdad? según yo yo siempre que compro en internet voy a la link hay veces que tienen double cashback por ejemplo, hay tiendas que tienen el 8% y a veces en días especiales que tienen double cashback lo suben a 16% porque muchas tiendas ya tienen especiales y aparte de esas especiales tú puedes ahorrarte un poquito más con el dinero de cashback ahora este dinero no te lo reembolsan luego, luego ellos te mandan un cheque o te lo depositan a tu cuenta de Paypal cada tres meses entonces en esos tres meses si tú compras mucho en línea ellos te van juntando lo que vayas acumulando la verdad yo en la época navideña es donde más recibo cashback porque hago muchas de mis compras por internet la verdad odio ir a Black Friday porque hay muchísima gente y pues sí, simplemente me funciona mejor aparte de que ya tengo en mi mente que voy a estar ahorrando más dinero aún a comprarlo por internet entonces ahorita creo que llevo como dos años o tres años casi usando Ebates y he acumulado 992 dólares con 14 centavos que me han regresado entonces esta es la cantidad que me han pagado en todo el lapso que yo he sido miembra miembra? miembro esto es lo que me han pagado en todo el lapso en el que yo he sido parte de Ebates entonces ahorita tengo entonces también tienen la aplicación por teléfono puedes usarla y comprar desde ahí si te gusta comprar desde tu teléfono y me encanta porque puedo ver cuánto dinero me han regresado y pues sí, es verdad ellos te lo regresan de hecho me acaba de llegar uno de 40 dólares y ese dinero que de otra forma como les dije no miraríamos jamás obtuviéramos de regreso y tú puedes hacer lo que quieras con este cheque puedes depositarlo a tu cuenta de banco y usarlo como ahorro usarlo para lo que tú quieras lo puedes usar para comprarte más cosas si quieres no sé es 100% confiable les digo yo llevo mucho tiempo usándolo y no me veo no me veo no comprando sin utilizar Ebates y bueno ¿cómo le deben de hacer para suscribirse? muchos de ustedes me han dicho Ale ya me suscribí pero no sé cómo usarlo y pues es súper 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 fácil ya que le agarras la onda lo primero que deben de hacer es suscribirse a Ebates es muy 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 fácil pueden ir a la página de Ebates directo o abajo les voy a dejar mi link de referral si tú invitas a alguien a participar ellos te dan un bono a ti y pues bueno ustedes pueden usar mi link o pueden usar la link que ustedes quieran pero lo primero es ir a Ebates después de eso vas te va a salir si no has usado Ebates nunca cuando le hagas click a la link te va a salir si quieres recibir un bono de 10 dólares en una tarjeta de regalo o si quieres que te lo pongan en tu cuenta y ya escoges lo que quieras después ya te suscribes pones tu información y todo ese rollo puedes escoger poner tu tu información de Paypal para que ellos te te manden tu cheque o te manden el dinero de regreso por medio de Paypal yo no sé por qué prefiero que me lo manden en cheque y pues es lo que yo lo que yo decidí pero pueden escoger entre esas cosas lo único que tienes que hacer es por ejemplo si yo quiero comprar en Macy's voy y busco Macy's en el buscador ahí dice que tienen cierto porcentaje de cashback la aprieto y ahí te ponen a veces códigos abajo donde puedes escoger ciertas promociones que tienen en la tienda aparte del cashback que ellos te van a dar eso es como que muy aparte vas a la tienda buscas lo que quieres haces tu compra y ellos automáticamente como usaste la link ellos pueden trazar la cantidad que compraste y por ende te regresan el porcentaje de esa cantidad que ellos te prometieron el reembolso no se ve luego luego tardan unos días en que se procesa el pago en que la tienda lo cobra y todo ese rollo y ya cuando eso pasa ellos te mandan un correo por internet diciendo ya se acreditó X cantidad de X compra que hiciste ellos tienen tiendas desde desde Macy's las super 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 populares a tiendas más pequeñitas que casi nadie conoce y que yo en lo personal ni conozco de verdad es una excelente forma de usar si van a comprar por internet no es que se los diga porque quiera que se suscriban simplemente porque quiero que se ahorren yo no sé si es por coda o por qué pero a mí me gusta mucho ahorrar rara la vez compro algo que sea a precio regular o que no esté utilizando algún tipo de de forma de reembolso como Ebates super super recomendable de verdad de verdad de verdad si van a hacer compras por internet en este en esta época de navidad y Black Friday y todo ese rollo no dejen de usar Ebates y que no se les olvide porque muchas veces nos suscribimos hacemos la primera compra y después se nos olvida pero recuerden que ese es dinero que es de ustedes que van a recibir de regreso y es bueno pues usarlo entonces una vez que ya lo uses seguido es imposible dejar de usarlo o olvidarte de usarlo así es que bueno chicas recuerden 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 también siempre checar ahora que ya viene Black Friday y todo eso hay muchas tiendas que ponen desde antes sus especiales entonces planeen con tiempo hay unas tiendas que te dan una oferta mejor que otras y cosas así así es que definitivamente prepárense antes de ir a las tiendas o antes de comprar por internet así que yo ya tengo mi lista de regalos de las cosas que quiero comprar ya chequé las tiendas donde van a estar más baratos y obviamente voy a utilizar Ebates pero bueno como les digo abajo les voy a dejar la link de Ebates así es que no olviden checar Ebates si viven en Estados Unidos de verdad si compran por internet es un must usarlo no saben todo lo que se van ahorrando a veces es muy poquito lo que te vas a ahorrar pero a lo largo de esos tres meses terminan siendo como 40, 50 dólares 100, 200 en época navideña la verdad es cuando mejor me va porque es cuando compro más entonces como les digo ese es dinero que puedes usar para tu gasolina para llenar tu tanque para irte a comer con tu novio tu novia que llevas a comer a tu mamá tu papá no sé entonces les deseo que tengan un muy feliz día de acción de gracias espero que se la pasen muy bien con toda su familia aprovecho para decirles gracias, gracias, gracias por todo su apoyo su cariño sus mensajes a las chicas que me dejan comentarios súper lindos a las que me dejan súper feos comentarios súper feos porque a la misma vez me hacen crecer como persona y ser más fuerte todavía así que les mando un súper abrazo pórtense bien a ustedes de que son de México y nos celebran día de acción de gracias de cualquier manera muchas gracias y disfruten disfruten de su familia sus amigos les voy cuídense mucho pórtense bien y les mando un abrazo bye chau